¡Suscríbete al canal! ¡Es una declaración de guerra! ¡A mí nadie me censura! New Dawn es una puta estafa. Recachones que malgastan su dinero en un club elitista de mierda. Esto podría ser grande. Nadie se pondrá de parte de esos idiotas salvo sus miembros. Nos empotraremos a esa maldita secta de mentira. ¿Qué haremos, qué? A darles por el trasero a esos imbéciles, Josh. Oh. ¿No quieren que usemos imágenes de ese cabrón de Jimmy Cisca? Entonces empezaremos por él. Es el vocero de New Dawn. Pero es Jimmy Cisca. Cuando era niño tenía las gafas de Cisca y la camisa levantada. Y me sabía todo, heridas abiertas. ¡Amigo! ¡Yo también! Tengo hasta la lonchera. Genial, genial. Así que no, Cisca no, ¿ok? Cualquiera me lo sé. Tiene que haber otra forma, ¿verdad? No lo sé. Está aquí para el rodaje de Cyber Driver. Estaba pensando que podríamos hablar con él y joder sus relaciones con New Dawn. A lo mejor recapacita y deja de ser tan imbécil. Así podré ponerme sus camisetas sin sentirme otro imbécil. Un momento. Dijiste empotraremos. No sé si tiene sentido en este contexto, a menos que... Ok, ok, concentrémonos en Cisca. New Dawn tiene material comprometedor de sus famosos, ¿no? Vamos a su centro, nos colamos y nos llevamos su archivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hablaré con la gente, así que nos vemos allá. Vamos todos a empotrar. Sí, ya lo escucharon. Empotrador. Los depredadores llevan demasiado tiempo aprovechándose de los débiles al amparo de la religión. La iglesia de New Dawn es un fraude. En sus senos se asciende según el peso financiero. La lealtad se consigue mediante el miedo y el chantaje. Ellos creen que son intocables. Eso cambiará pronto. Dedsec revelará los secretos y el auténtico objetivo de New Dawn. Ayúdenos. Tomen una máscara y protesten en su centro local. Que sus líderes sepan lo que piensan de ellos. Únanse a nosotros para mandarles un mensaje. Sé. Acabo. Dedsec les dará la verdad. Hagan lo que deban. ¡Compre la iluminación! ¡Compre la iluminación! ¡Solo le costará sus ahorros! ¡Compre la iluminación! ¡Solo le costará sus ahorros! ¿Te gusta como distracción? ¿Quieres entrar echar un vistazo o mejor...? Ah, sí. Y llevo mi ropa de iglesia. Bien. ¡Compre la iluminación! ¡Solo le costará sus ahorros! Listo, entro. Veamos que puedo sacarle a Zizka. Estamos a punto de entrar en combate con esos cabrones. Necesito cualquier cosa sospechosa que encuentres. Si queremos seguidores, tenemos que generar mucha rabia. ¿No podemos inventarnos algo? Si nos atrapan mintiendo, tomarán como mentira cualquier afirmación que haga Dedsec. No te preocupes. Si arruinaron algo, encontraré la forma de descubrirlo. Ese es mi Marcos con su hablar tan elegante. Es un placer. Por ahí hay algo. Hay algo de cierto en lo que dicen los manifestantes. Dudo, pero yo no escucho lo que dicen. Verás, cada vez que haces algo positivo en la vida, hay una reacción negativa. Es un equilibrio que debe mantenerse. Ellos son una reacción negativa. Así que creo que, en cierto modo, me alegro de verlos ahí. Eso concluye. ¡Mierda! ¡Oye tú, ahí! ¿Qué monios pasa? ¿Qué quieres? ¡No! 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 Ahora recibe un objetivo en su zona ¡Cúbranme! ¡Cúbranme! ¡Vamos, ríndete de una vez! ¡Voy a cubrirme! ¡Cúbranme! ¡Cúbranme! ¡Me cubro! ¡Estás en la línea de ti! ¡Voy a cubrirme! ¡Da la cara de una vez! ¡Cúbranme! ¡Más de la cara de una vez! ¡Pusto, puedo! ¡Voy a cubrirme! ¡ Galileo! ¡Voy a cubrirme! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Yo me largo de aquí. Yo me largo de aquí. Conectan con cables a unos aparatos electrónicos raros y juegan a los psiquiatras unos con otros. Ay, es tan tierno. Sisca está esperando a que aparezca el auditor, pero el que llegará soy yo. ¿En serio? ¿Pretendes engañarlo? Improvisemos. Tenemos que retrasar al verdadero auditor. Recibirá una llamada de Jimmy Sisca. Sí, chicos, tienen que escuchar su opinión sobre Jimmy Sisca. ¡Ridículo! Ahora no tengo tiempo. Ya te llamaré. ¿Hola? Jason. Creo que venías hoy a una auditoría. Jimmy, sí. Sí. Estaba a punto de salir. ¿Qué tal va todo? Oh, muy bien. Creo que comí demasiadas empanadas, amigo. Tengo la barriga un poco... inestable para una sesión, si me entiendes. ¿Sí? Ah, sí. Lo entiendo. Tengo una diarrea tremenda. Sí, te comprendo. ¿Fijamos otra cita? Sí, eso habrá que hacer. Me tomé un puñado de antidiarreicos. Te llamaré muy pronto. Lo prometo. ¿Sí? Me parece. Cuídate mucho, Jimmy. Estoy en ello.